Con todo mi gente, aquí como siempre, Moran TV, siempre denunciando los delincuentes cibernéticos. Bueno, mi gente, vamos a hacerle eco a unos videos por ahí de Lolita Manzanares. Miren, quedó evidenciado que Noemí, señores, solo está siendo utilizada por Lola Manzanares. Todos ustedes han visto, han escuchado que Lola siempre le dice al viejo blasfemo que bese a Noemí. Y bueno, ahora quedó evidenciado que Noemí no quiere estar con ese viejo blasfemo, señores. Ese viejo es un puerco cochino, señores. Un tipo que, obvio, debe de apestar tanto. Me imagino que ni se baña ese tipo, la verdad. Ese anciano decrépito, señores. Entonces, Lolita, pues, siempre ha seguido haciendo show con eso. Para que los maruchanes, señores, crean que ahí hay amor y que todo es bonito entre ellos. No, señores, hombre. ¿Cómo usted puede decir que ahí hay amor? Usted lo va a ver. Le voy a poner el video para que usted lo vea. Analice y saque sus conclusiones. ¿Cómo Noemí rechaza al viejo blasfemo? Me imagino que Noemí, señores, esta pobre mujer está ya cansada de estar con ese viejo. Y Lolita Lavandina, señores, los quiere juntar más. O sea, ese es el plan, señores. Eso es lo que hacía el chacal. Si ustedes se ponen a analizar, el chacal hacía lo mismo. Le decía Noemí, vense a Don Blas. Noemí, esto, lo otro. Señores, estos delincuentes son iguales. El chacal y Lolita Lavandina vienen de la misma línea, señores. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Manzanares, señores? Miren, este es el plan de Manzanares. Bueno, a Noemí le están metiendo en la cabeza que la casa va a ser de ella, señores. Una de las cosas. Otra cosa, señores, es que al morir Blas, al partir de esta tierra, al pasar de esta tierra para el infierno, porque para ahí va ese viejo puerco. Como lo estaba diciendo, y lo he dicho miles de veces, la casa va a pasar a manos de Manzanares. Entonces, cuando ya Blas no esté ahí a Noemí, le van a meter muchas cosas y la van a sacar, señores. No crean ustedes que la van a sacar así de una vez, ¿no? Porque los maruchanes le van a decir por qué van a tirar a Noemí. Entonces, la van a ir a sacar poco a poco. La van a ir sacando de ahí. Manzanares le va a decir, señores, a la gente que Noemí está agresiva, que Noemí ha hecho cosas malas, señores. Miren, esta delincuente de Manzanares es capaz, señores, de manipular toda esa situación y de sacarla, pues, de otra manera, señores. Miren, Manzanares es capaz hasta de eliminar a Noemí. Señores, Manzanares es un demonio, señores. Se los digo, y ha quedado retratada, señores. La hemos retratado una y mil veces. Entonces, vamos a ver, señores. Escuchen, vamos a ver este video. Cómo Noemí le hace rechazo a Blas, señores. Esta gente está usando a Noemí para la conveniencia de ellos, señores. Así de fácil, señores. Prácticamente esto es un abuso, señores. Que usted le quiera poner un viejo asqueroso a esta muchacha, señores. La verdad, es un abuso, señores. Pero bueno, señores, aquí estamos nosotros siempre para denunciar la delincuencia cibernética, señores. El monstruo de Ceibita está desatada, señores. Esta Manzanares se crea una mujer intocable, señores. Una mujer que nadie le hace daño. Pero bueno, señores. Poco a poco el karma va a llegar. Y si esta mujer, señores, no le para, señores. Alguien va a llegar y le va a quebrar la cara. Se los digo, así como lo dijo el chacal. El chacal dijo que le iba a ir a quebrar la cara. Pero bueno, el chacal solo es tapa, señores. Bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Entre ellos solo es un show. Pero va a llegar una persona, señores. Que va a llegar, señores. Y le va a demostrar a esta mujer que no le tiene miedo, señores. Así se los digo. Porque, miren, por más que usted se quiera exaltar y decir que es el número uno que aquí, que allá, señores. Se los digo. Siempre hay una persona loca. Y eso es lo que va a pasar, señores. Ya esta mujer desde mucho tiempo viene que, bueno, exaltándose con medio mundo. Haciendo miles de enemigos, señores. Y luego, ¿qué es lo que ella hace? Hacerse la víctima. Porque ese es el modo operandis de esta mujer. Para que todos digan. Wow, todo mundo la está atacando. Esta mujer es bendecida por Dios, dicen los bacalurianos. Unos delincuentes que, bueno, no tienen mente para pensar, señores. Y ese es el juego de Lolita Manzanares. Bueno, mi gente. Veamos el video. Así que con todo. Piquito Moy dice. Isabel 504. Bienvenida, mi amor, a mi canal. Vea. Usted puede. Usted puede. ¿Cómo le digo? ¿Qué pasa de mí? ¿No le quiere dar besos al toro? Yo miro que no le quiere dar besos al toro. ¿Hacen gestos? ¿Cómo que le tiene asco? Yo creo que es que le sintió tuve en la boca, toro, porque estaba de limpia. De seguro. No le quiere dar besos al toro. No le quiere dar besos al toro. No le quiere dar besos al toro.